El barrio El Colucio comienza a poblarse en la década del 80. Allí está ubicada la escuela número 399, Prefectura Naval Argentina. La directora de la institución rememora los inicios del barrio. Era muy poco, el barrio estaba insertado, eran 370 viviendas y había casitas en el barrio La Negrita. En el barrio Malvinas no existía aún, era un gran estero con palmas. Lo mismo que el parque infantil tampoco existía, eso era campo con esteros porque esta zona era de esteros. Y con la comunidad nos organizábamos para arbitrar los medios y hacer bancos para los niños, porque teníamos unos pocos bancos y en esa época el Estado no nos podía equipar porque no había dinero suficiente y todo eso. Entonces los docentes nos organizábamos junto con el equipo directivo para ver cómo hacer, para tener banco. Entonces los padres nos traían una mesita y una sillita y en muchos casos nos traían los cajones de fruta. O sea que con ellos hacíamos con uno el asiento y con el otro la mesita. Y con el tiempo fuimos trabajando y comprando equipamiento. Trabajábamos con la comunidad. Los maestros también nos organizábamos para la limpieza de la institución. Esos fueron nuestros comienzos. Y después fuimos creciendo realmente junto con la comunidad y el apoyo permanente del Estado, porque siempre nos apoyaron y llegamos a ser lo que somos hoy. La escuela fue reinaugurada en el año 2008 por el gobierno de la provincia de Formosa. La escuela se funda el día 16 de marzo de 1984. Fue una de las primeras escuelas que inauguró en el tiempo de la democracia. Su director en ese entonces fue el señor Ovidio Simón Armoa y la vicedirectora era la señora Gladys Araujo de Ugegni. En ese momento la institución contó con un plantel de docentes, la mayoría recién iniciados. La institución está enclavada en el barrio Colucio. Ya varias generaciones pasaron por ella. Hace 31 años, justamente el 16, cumplimos 31 años de existencia en el barrio. Alberga alumnos de varios barrios, como el barrio San Isidro Labrador, Malvinas, Ilía 1, Ilía 2, Barrio Itatí, 17 de noviembre, Guadalupe, La Colonia. Nuestros alumnos son de esos barrios. Contamos con la matrícula de 496 alumnos. Tenemos 24 secciones, divididas 12 en el turno mañana y 12 en el turno intermedio. Bueno, nosotros trabajamos con el programa de promoción y progresión asistida. Además, tenemos comedor escolar, servicio nutricional. Y ahora, este año, ingresamos al programa de jornada extendida. Son dos horas más de clase que tiene el alumno de sexto grado. Nosotros nos iniciamos con sexto grado. Son dos horas más que tienen en contraturno. Dos horas más de clase, pero esas clases son talleres. Talleres que van a permitir al alumno hacer otra actividad que tenga que ver con los contenidos que se desarrollan en las horas aúlicas. En el tradicional barrio formoseño, se destacan las casas mezcladas con el verdor de los árboles de la zona. Allí funciona una comisaría y la capilla Estela Maris, que congrega a los fieles del lugar. Cuando vine a ese barrio, ya era un barrio que tenía sus años de ser fundado, más de 40 años. Era un barrio que, si bien sigue teniendo calles de tierra, no teníamos desagües cloacal. La parte del agua se hacía a través de tanques. No llegaba lo que era el agua potable. Y teníamos también la desventaja justamente de no contar con el agua a disposición todo el día. Contábamos en esos momentos con motores de agua. Que eso implicaba no solamente un gasto para las familias, porque al no tener agua, nuestros motores se quemaban. Y hoy día, a través de las redes de agua que se han hecho en nuestras provincias, Nosotras tenemos la practicidad de que ya no se usan motores en la casa. El agua llega al tanque de arriba de manera normal. No se sufre ya esa parte. Y dentro de lo que nos toca vivir en esta área, tenemos escuelas circundantes dentro de nuestra comunidad, que es esta, la 399, donde también muchas de nuestras familias envían a sus niños a este lugar. Esta escuela es una escuela antigua. Antes no tenía un polideportivo, hoy tiene un polideportivo, donde los niños pueden venir a hacer su recreación deportiva y hacer recreaciones culturales. Vemos que desde este lugar y desde este espacio educativo es abierta a la comunidad de manera permanente. Y eso es lo que acerca generalmente a la sociedad, a la parte educativa. Hace más de 30 años que vivo en el barrio. Y hay un progreso bastante grande. Ya tenemos colectivos, ya que entran. Antes teníamos que ir caminando hacia la escuela, a trabajar. Ya conozco el barrio cuando no teníamos calle, no teníamos agua, no teníamos luz. Teníamos una escuelita rancho acá en el barrio. Y por eso damos gracias al señor gobernador por la ayuda que vino a este barrio. Desde mi caso me toca enviar hoy día, por una cuestión circunstancial, en lo que es la escuela 519, donde mis niños comenzaron su jardín y están terminando. Escuelas que no quedan mayormente de 4 o 5 cuadras de cada lugar. Eso se valora muchísimo en nuestra sociedad porque, si bien antes, es cierto, teníamos que caminar muchos kilómetros para llegar a una escuela educativa, hoy tenés, nuestras comunidades tienen al paso y los tienen cerca. Decimos también que hay colegios que están funcionando con un alto nivel educativo en nuestra área. Y vemos que antes nuestras calles, más precisamente esta, lo que es la Sargento Acosta, era una calle de tierra que cuando llovía se anegaba, no podíamos salir como vecinos. Hoy está asfaltada. Entonces están también lo que son nuestras veredas comunitarias que nos permiten, como vecinos, poder salir justamente a estas calles que ya están habilitadas y se están transitando de manera permanente. El Colucio forma parte del área de influencia del Centro de Salud del Barrio 2 de Abril, que ofrece prestaciones de enfermería, nutrición, clínica médica, obstetricia, ginecología, además de quinesiología y odontología, como así también de psicología. Completan los servicios la red de laboratorios y farmacia. Desde el inicio del 2015 se vacunaron 934 niños y niñas en el Centro de Salud del Barrio 2 de Abril. En el Centro de Salud 2 de Abril, que es un centro de referencia de toda la área programática y que depende de acá seis centros de salud. Es un área muy grande, que abarca 25 barrios, brindamos servicios a la comunidad, aproximadamente tiene 25.000 habitantes, de los cuales son 11.000 hombres y 12.500 mujeres. Tenemos una farmacia que funciona muy bien, dándole respuesta también a la gente, porque es atendido el paciente y ya se va con la medicación a la casa. Del operativo solidario forman parte además en la Escuela 519 y la ENET 95 del Barrio Ilía. Y decimos que dentro de nuestras áreas, que quizás en años anteriores también decíamos que estábamos lejos del centro, y formamos parte del égido del centro, porque las grandes obras están hechas en esta jurisdicción. Entonces es valorable, desde nuestro lugar como vecina, de ver el crecimiento y el desarrollo de nuestra provincia, y que ese crecimiento y que ese desarrollo esté dado a través de una conducción política. en la cual, en la parte de conducción política, digo que es a través de esta planificación integral que lleva adelante el doctor Jim de Inflat, donde justamente nos incluye a todas y a todos los formoseños. Gracias. 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 Gracias.